¡Suscríbete! ¿Y si me ves bailar? Tú me tienes que mirar ¿O no me tienes que mirar? Es que se cota, ¿sí me entiendes? Dios mío, hay que enseñar a hacer televisión ¡Buenas noches! Hoy para tomarte la noche me la tomé yo Es que tenía ¡Tome! 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 ¡Oye! Tenía sed Tenía sed Tenía sed de ustedes Por eso me tomé toda la noche Y también porque ¿sabe qué? Ustedes saben que las mujeres somos las preferidas del Señor ¿Lo sabían o no lo sabían? Si tú escuchas no es la naturaleza ¿Tení escuchado naturaleza? No, es la madre Rey naturaleza ¿Sí o qué? No es la mamalucha así nomás ¿Sí o no? No es lucha, lucha, ¿cómo estás? No, es mamalucha No, es mamalucha Cuando tu papá te pegaba no te pegaba así nomás te sacaba la madre En este mes de la madre En este mes de la madre que ya estamos cerquita yo le quiero decir a toda la gente de Salinas que no se puede perder el show del almoflólogo descándalo porque voy a estar este 19 19 en el coliseo ¿En el coliseo? ¿Cuál es el coliseo? No, que rumineo estúpido Jaime Roldó Aguilera solamente tengo que pensar dos minutos más y ahí se me vienen las palabras a la mente Jaime Roldó Aguilera este sábado no se lo pueden perder porque en Salinas a toda la península voy para allá en hilo la gente me va lo único que le recomiendo a las señoras a las mujeres es que si tu marido me quiere ir a ver a mí por favor te lo suplico no le des comida que tenga marico nada afrodisiaco porque me va a ver a mí que se ahove loco yo no respondo no respondo y aquí en Patomate de la noche me la tomé yo así que buenas noches